Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sharmila y les doy la bienvenida a este canal Nudos y Manualidades. Hoy día les comento que les voy a traer otro hermoso proyecto. Esta vez les traigo un lindo camino de mesa, ¿sí? Precioso, muy muy lindo, trabajado con piñas y nos quedó bellísimo. A continuación, amigas, les dejo el paso a paso, pero como siempre, invitar a que se suscriban al canal. Si todavía no lo hacen, les invito a suscribirse al canal Nudos y Manualidades y les invito a visitar las redes sociales, páginas de Facebook, grupo de Facebook y Twitter. Ahora sí, nos vemos hasta el próximo videíto tutorial y les dejo ya el paso a paso. Bien, reinas hermosas, entonces ustedes acaban de ver este hermoso camino de mesa o tapete largo que va para nuestro centro de mesa, trabajado con hilo. Miren este hilo blanco, hemos utilizado un solo color solamente. Para este hilo, acá tengo mi ganchillo número 4 en metal y siempre una tijera. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar. Voy a sacar un poco de hilo. Bien, iniciamos entonces. Acá tengo mi hilo blanco y vamos a hacer primeramente acá un punto deslizado y luego voy a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ocho cadenas y paso yo en la primera cadena vareta. Y voy a hacer un punto deslizado. Ahí. Ahora acá voy a levantar 1, 2 y 3. Esto llega a ser mi primera vareta. Realizo una vareta 2 y luego realizo una vareta 3. Ahí, ¿sí? Ahora hago 2 cadenas de separación y vuelvo a trabajar 3 varetas. 1, 2, 3. Miren. Ahora voy a trabajar 1, 2, 3 cadenas. Voy a voltear mi tejido y acá en el centro voy a trabajar 3 grupos de 3 separadas con 2 varetas. Empiezo. 1, 2, 3. 3 varetas. Realizo 2 cadenas que separo, vuelvo a hacer 3 varetas. 1, 2, 3. Hago 2 cadenas de separación, vuelvo a hacer 3 varetas. 1, 2, 3. Miren. Ahora vamos a subir 3 cadenas. Ahí. Volto el tejido y acá en este primer espacio voy a trabajar 3 varetas seguidas. 1, 2, 3. Separo. Vuelvo con 2 cadenas y vuelvo a trabajar en el mismo espacio. 3 varetas seguidas. 1, 2, 3. Ahí. Miren. Ahora voy a separar con 3 cadenas y vuelvo a trabajar en este mismo espacio. Vuelvo mis 3 varetas. 1, 2, 3. Separo con 2 cadenas y trabajo mis 3 varetas. Ahí. Ahora voy a trabajar 1, 2, 3. Volteo mi tejido y aquí. Aquí voy a trabajar 1, 2, 3. Separo con 2 cadenas. Vuelvo a realizar 3 varetas. Ahí. Ahí. Miren. Separo con 1 cadena y aquí en el centro donde hice 3 varetas de separación voy a realizar 5 varetas. 1, 2, 3, 4, 5. Separo con 1 cadena y acá vuelvo a repetir lo mismo. ¿Sí? Termino de hacer esto y luego subo mis 3 cadenas. Y ya estamos acá con las cadenas que hemos levantado y voy a trabajar ahora acá. En este espacio mis 3 varetas. 1, 2, 3. Separo con 2 cadenas y trabajo 3 varetas. 1, 2, 3. Así. Miren. Ahora acá en este grupo que he hecho yo acá 5 varetas seguidas voy a trabajar aquí en la primera. A ver. Aquí en la primera voy a trabajar vareta y un aumento. Siguiente lo mismo. Vareta y aumento. Vamos a aumentar en cada uno. Total vamos a tener 10 al estar aumentando. Miren. Ahí. ¿Ves? Y acá nuevamente. Vareta y aumento. Y luego paso acá y termino. Como este. Una vez que termino subo 3 cadenas. Ahora estamos acá ya con las cadenas que hemos subido y pasamos acá al centro. Y trabajo. 3 varetas. 2 cadenas que separo. Y 3 varetas. 1, 2, 3. Ahora hago una cadena de separación y acá miren donde he realizado yo mis 10 puntos voy a trabajar acá en el primer punto una vareta. Voy a separar con una cadena y voy a pasar al siguiente punto. Una vareta. Separo con una cadena en el siguiente. Una vareta. Separo con una cadena en el siguiente. Una vareta. Separo con una cadena. Siguiente una vareta. Separo con una cadena. Siguiente una vareta. Separo con una cadena. Vareta. Ahí. Separe con una cadena. Ahora me toca una vareta. Separe con una cadena. Me toca vareta. Separo con una cadena. Vareta. Me toca una cadena y luego trabajo acá. Nuevamente miren. Es un grupo de tres. Tres varetas. Tres varetas. Tres varetas. Miren ustedes. Entonces acá terminamos y luego subimos nuestras tres cadenitas. Bien. Seguimos entonces. Acá estamos con las tres cadenas levantadas y trabajamos este lado. Les quiero decir que esta parte de acá que estamos iniciando estos inicios y las partes finales siempre van a ser lo mismo. ¿Sí? Uno, dos, tres. Ahora voy a realizar. Uno, dos, tres. Tres cadenas. Y miren ustedes. Voy a trabajar. No en el punto de acá. Sino acá en el centro. ¿Sí? Entre vareta y vareta. Aquí en el medio voy a pasar y hago un punto bajo. Así. Vuelvo a hacer mis tres cadenas. Y paso en el siguiente centro que es este. En medio de los puntos varetas. Punto bajo. Vuelvo a hacer tres cadenas. Paso en el medio de estos y hago punto bajo. Nuevamente mis tres cadenas. En medio de los puntos, punto bajo. Tres cadenas. En medio de los puntos, acá. Punto bajo. Tres cadenas. En medio de los puntos, punto bajo. Tres cadenas. Paso acá. Punto bajo. Tres cadenas. Paso acá. punto bajo tres cadenas paso acá punto bajo tres cadenas y luego trabajo acá si trabajo mis tres varetas dos cadenas separadas y tres varetas y luego realizó mis tres cadenas y dobló nuevamente mi tejido si acá nuevamente volvemos a trabajar las tres varetas separadas con dos cadenas y tres varetas 1 2 3 ahora voy a hacer tres cadenas y a dónde voy a ir a este espacio no a este siguiente mire acá del medio entre medio entre punto bajo y punto bajo acá y hago un punto bajo vuelvo a hacer mis tres cadenas y paso acá punto bajo tres cadenas paso acá punto bajo tres cadenas paso acá punto bajo tres cadenas paso acá punto punto bajo, 3 cadenas, al siguiente punto bajo, mis 3 cadenas, acá este siguiente, mi punto bajo, luego mis 3 cadenas, paso acá, mi punto bajo, luego mis 3 cadenas y trabajo nuevamente acá, sí, acá trabajo, luego volteo mi tejido, hago mis 3 cadenas y vuelvo a realizar lo mismo, mis 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Hemos avanzado y estamos acá, como les indiqué a ustedes, que realizáramos las 3 cadenas, 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas y ahora acá realizo mis 3 cadenas y vamos a seguir trabajando, sí, miren ustedes y vuelvo a hacer mis 3 cadenas y paso nuevamente acá, sí, estamos como ustedes ven repitiendo ya prácticamente el punto, entonces voy a acabar esta fila, sí, voy a acabar esta fila y luego volteo y vuelvo a hacer otra fila más, cuando me quede 5, acá todavía tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta fila que estoy haciendo va a tener 6 y volteo y en la siguiente que voy voy a hacer voy a tener 5, ahí cuando estoy en 5 nos volvemos a encontrar, miren ahí ya realizamos así hasta como les dije a ustedes tener 5, 1, 2, 3, 4, 5, bien, ahora vamos a seguir trabajando, acá realizo 1, 2, 3 cadenas, volteo el tejido y acá voy a trabajar, voy a hacer 3 varetas seguidas, luego separo con 2 cadenas, 3 varetas seguidas, 1, 2, 3, luego separo con 2 cadenas cadenas y vuelvo a hacer 3 varetas seguidas, 1, 2, 3, miren, he realizado 3 grupos con 3 varetas, así, ahora voy a hacer 1, 2, 3 y voy a pasar acá y voy a hacer mi punto bajo, miren, luego vuelvo a hacer 3 cadenas y en el siguiente, 3 cadenas, en el siguiente, 3 cadenas, en el siguiente, 3 cadenas y paso acá y hago nuevamente lo mismo que he realizado acá, 3 grupos de 3 varetas con 2 cadenas de separación, sí, bien, entonces la fila la avanzamos, ahí miren como vamos haciendo y ahora trabajo, 1, 2, 3 cadenas, volteo mi tejido y acá en este primer espacio voy a trabajar 3 varetas separadas con 2 cadenas, 3 varetas, 1, 2, 3, ahora realizo 2, 3 cadenas y paso acá nuevamente y realizo 1, 2, 3 varetas, separo con 2 cadenas y vuelvo a hacer mis 3 varetas, 1, 2, 3, miren, sí, si ustedes se dan cuenta estamos acá abriendo otro, otra piñita, sí, acá también en esta esquina se va a abrir otra piñita para el camino de mesa, esta, esta parte de acá es como la que acá hemos hecho cabe, esta parte de acá para abrir, sí, ahora que nos tocaría hacer 1, 2, 3 cadenas y pasamos acá al centro y hacemos un punto bajo, vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenas en el siguiente punto bajo, 3 cadenas, siguiente punto bajo, 3 cadenas, siguiente punto bajo, miren, 3 cadenas y acá vuelvo a hacer lo mismo, sí, acá, este grupito que he realizado igual hago acá, sí, bien, avanzamos, así ya miren, hemos avanzado, ahí está, tengo ya 3, 1, 2, 3 y seguimos trabajando, realizo 1, 2, 3 cadenas, volteo el tejido, trabajo acá y vuelvo a hacer 1, 2, 3 varetas, 2 cadenas de separación y 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, miren, acá tengo 3 cadenas separadas, acá voy a hacer una cadena y en este espacio voy a trabajar 5 varetas, 1, 2, 3, 4, 5, separo con una cadena y vuelvo a hacer 3 varetas, 1, 2, 3, separo con 2 cadenas y realizo 3 varetas, 1, 2, 3, ahora acá realizo 1, 2, 3 y paso acá, punto bajo, 3 cadenas, paso acá, punto bajo, 3 cadenas y trabajo nuevamente acá, igual que acá, sí, como ustedes ven, miren, estamos abriendo acá nuevamente como acá, estamos abriendo, piña a mi derecha y piña a mi izquierda, terminamos, ya miren, terminamos, miren ustedes, ahora voy a realizar mis 3 cadenas, voy a voltear mi tejido y voy a trabajar, como ustedes ven, siempre este lado es lo mismo que este otro lado, sí, por eso siempre trabajo acá y después les dejo que ustedes hagan el siguiente, ahora acá, paso acá al centro y trabajo, 3 varetas, 1, 2, 3, realizo 2 cadenas, nuevamente 3 varetas, 1, 2, 3, miren, y acá en estas 5 varetas que hice voy a trabajar en cada uno, voy a trabajar doble, ahí miren, ven, vareta más aumento, siguiente, lo mismo, vareta, aumento, siguiente, vareta, aumento, siguiente, vareta, aumento, siguiente, vareta, aumento, total voy a tener 10, porque fueron 5, al duplicar 10, vareta, aumento, miren, ven, y luego trabajo acá nuevamente en el centro, haciendo mis 3 varetas, 1, 2, 3, separadas con 2 cadenas, y luego mis 3 varetas, ahí, miren, ven, y luego 1, 2, 3 cadenas, voy acá al centro, punto bajo, 3 cadenas, voy acá al centro, punto bajo, ya me está quedando 1, vuelvo a hacer mi 1, 2, mis 3 cadenas y acá vuelvo, como les dije a ustedes, es lo mismo, si, terminamos, miren, como se van abriendo las 2 piñas a los costados, ahora acá voy a seguir trabajando, 3 cadenas, volto al tejido, trabajo acá, aquí realizo primeramente 3 varetas, ahí, y ahora 2 cadenas de separación, luego las 3 varetas, 1, 2, 3, acá donde tengo yo mis 10 varetas, voy a hacer, hago una cadena en la primera, paso y hago un punto vareta, luego paso, ahí, miren, una cadena de separación, paso al siguiente, vareta, cadena de separación, siguiente, vareta, cadena de separación, siguiente, vareta, cadena de separación, siguiente, vareta, siguiente, vareta, ven, como se ven que estamos haciendo como yo de acá, ahora separo con una cadena, vareta, cadena de separación, vareta, cadena de separación, vareta, cadena de separación, vareta, cadena de separación, vareta, 2, 4, 6, 8, 10, y luego separo con una cadena y trabajo acá, 1, 2, 3, separo con 2 cadenas y 3 varetas, 1, 2, 3, miren acá, acá ya estoy en 1, acá ya vamos en esta, en esta fila vamos a cerrar, realizo 1, 2, 3, paso acá al centro, punto abajo, y luego hago 1, 2, 3, y paso acá, y vuelvo a realizar lo mismo, miren ustedes, ven, se dan cuenta, entonces acá trabajamos lo mismo, si, avanzamos, miren ahí, mostrándoles cómo se va formando, bien, ahora seguimos, estoy acá, si, y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, vuelto el tejido y voy a trabajar acá, 1, 2 varetas, 3 varetas, separo con 2 cadenas y realizo 3 varetas, ahora voy a hacer 1, 2, 3 y voy a trabajar con, mira, acá se va a trabajar como hemos trabajado acá, en medio de ambos puntos varetas, acá, punto bajo, vuelvo a hacer 1, 2, 3, en el centro, acá en medio, punto bajo, vuelvo a hacer 1, 2, a ver, disculpen, un punto bajo, punto bajo, 1, 2, 3, acá en el centro, punto bajo, 1, 2, 3, acá, punto bajo, 1, 2, 3, punto bajo, 1, 2, 3, punto bajo, vuelvo a hacer 1, 2, 3, punto bajo, 1, 2, 3, punto bajo, 1, 2, 3, trabajo acá, mis 3 varetas, 1, 2, 3, separo con 2 cadenas y 3 varetas, 1, 2 y 3. Y miren, miren, acá ya hemos cerrado, ¿cierto? Acá hemos cerrado nuestro tejido ya de la piña formada, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pasar acá, acá directamente, miren, ahí así, 1, 2, 3, 2 cadenas y las 3 varetas, 1, 2, 3, miren, ven, ahí ya les muestro acá, puesto así, para que lo puedan ver mejor, ¿sí? Miren, ven, como hemos cerrado, entonces, reinas, terminamos la fila, miren, así hemos terminado, seguimos trabajando, hacemos ahora, 1, 2, 3, volteamos el tejido y trabajamos acá, 1, 2, 3, separo con 2 cadenas y vuelvo a hacer 3, 1, 2, 3, ahora hago mis 3 cadenas y voy a pasar acá al centro, vuelvo a hacer mis 3 cadenas, paso acá, haciendo un punto bajo, 3 cadenas, paso acá al siguiente, punto bajo, 3 cadenas, aquí al siguiente, punto bajo, 3 cadenas, aquí al siguiente, punto bajo, 3 cadenas, siguiente, punto bajo, 3 cadenas, siguiente, punto bajo, 3 cadenas, siguiente, punto bajo. Ahora, miren acá, aquí esta piña ya lo cerramos y aquí vamos a hacer así, 1, 2, 3, paso acá, hago un punto bajo y ahora realizo 1, 2, 3 y paso acá y trabajo, 1, 2, 3, mis 2 cadenas y trabajo los 3, miren, así, ¿sí? Miren, ahí ven, bien, entonces, así terminamos, miren cómo ha quedado, ¿sí? Bien, seguimos trabajando, acá realizo 1, 2, 3, volteo el tejido y voy a trabajar acá, 1, 2 varetas, 3, 2 cadenas de separación y 3 varetas, 1, 2, 3, miren, ahora hago mis 3 cadenas, 1, 2, 3, paso acá, punto bajo, 1, 2, 3, siguiente, punto bajo, 1, 2, 3, siguiente, punto bajo, 1, 2, 3, 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 trabajo acá, 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas, 1, 2, 3, miren, ahora, acá trabajamos de esta manera, acá tengo 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, bien, voy a trabajar acá, en este, ¿sí? En este, acá, ¿sí? Entonces voy a hacer 1, 2, 3 y paso, paso acá y hago un punto bajo y hago 1, 2, 3 y el siguiente punto bajo, miren, ahí hemos cerrado momentáneamente, ven, ven, miren ahí, ¿sí? Bien, reinitas, terminamos la fila, miren ustedes, ahí está, ahora trabajamos la siguiente fila, un, a ver, 1, 2, 3, vuelto el tejido y trabajo acá 1, 2, 3, paso acá, punto bajo, 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 1, 2, 3, siguiente punto bajo, 1, 2, 3, siguiente punto bajo y ahora hago 1, 2, 3, acá, mis 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación y 3 varetas, 1, 2, 3, ahora realizo 1, 2, 3 y voy a pasar acá, miren, nuevamente, con el punto bajo, ¿sí? Miren, ¿ven? Entonces, reinitas, terminamos. Miren, ustedes, ahí hemos terminado y ahora acá en esta fila vamos a hacer aumento, acá, en el centro y acá, ¿sí? En las tres esquinas, en estas dos esquinas y en este medio, se va a aumentar. Acá vamos a aumentar porque vamos a sacar otra piña, una piña a mi derecha y una piña a mi izquierda, ¿sí? Mientras, estas dos de acá, en el centro se van a ir cerrando, las de acá se van a ir abriendo, las piñitas. Bien, entonces, vamos a empezar y acá trabajo, 1, 2, 3, volto el tejido y acá en el centro voy a hacer 3 varetas, 1, 2, 3, voy a separar con 2 cadenas y voy a realizar 3 varetas, 1, 2, 3, y voy a realizar 2 cadenas 3 varetas, 1, 2, 3, miren, son 3 puntos varetas, 2 cadenas, 3 puntos varetas, 2 cadenas, 3 puntos varetas, ahora, voy a hacer, 1, 2, 3, paso acá al centro y hago un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3, 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 3 cadenas, punto bajo y luego hago 1, 2, 3 y acá en el centro también vamos a aumentar, hacemos 3 varetas, 2 cadenas, 2 cadenas de separación, 3 varetas, 1, 2, 3, separo con 2 cadenas y vuelvo a hacer 3 varetas, 1, 2, 3, miren, y luego hago mis 3 cadenas y sigo cerrando, si, acá también vamos a hacer igual que acá, si, bien, finalizamos la fila, miren, bien, seguimos trabajando, ahora realizamos, 1, 2, 3, vamos a voltear el tejido y vamos a trabajar acá, realizamos nuestras 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación, 3 varetas, 1, 2, 3, ahora separo acá con 1, 2, 3 cadenas, paso acá al siguiente y realizo lo mismo, 1, 2, 3, 2 cadenas, 3 varetas, 1, 2, 3, hago 3 cadenas y ahora voy a pasar acá, un punto bajo, 3 cadenas, siguiente, punto bajo, 3 cadenas, siguiente, punto bajo, 3 cadenas, siguiente, punto bajo, 3 cadenas y ahora voy a trabajar acá, miren, este lado, 1, 2, 3, 2 cadenas y 1, 2, 3, esto es para ir cerrando nuestra piña acá, entonces acá, ahora voy a hacer 1, 2, 3 y voy a pasar al siguiente que es este y realizo 1, 2, 3, separo con 2 cadenas y hago 3 varetas, ahí, miren, este lado de acá ya es para esta piña, ahora hago 1, 2, 3, paso acá y voy cerrando, miren, entonces terminamos y esta, esta parte final es como esta, ¿sí? bien, terminamos y ahí, miren, terminamos como acá se va abriendo, ¿cierto? para la piña de acá y la piña de acá y acá también en los costados vamos sacando 2 piñitas, acá ahora empezamos, 1, 2, 3, volteo el tejido y trabajo acá, realizo mis 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación, mis 3 varetas, 1, 2, 3, hago una cadena y luego acá adentro trabajo 5 varetas, 1, 2, 3, 4, 5, una cadena y luego trabajo mis 3 varetas, mis 2 cadenas de separación y luego mis 3 varetas, ahí, ahora hago 1, 2, 3 y paso acá, punto bajo, 1, 2, 3, paso al siguiente, punto bajo, 1, 2, 3, paso a este siguiente, punto bajo, 1, 2, 3 y estoy en el centro, acá trabajo, ahí, miren, se soltó el punto, falta hacer un punto más acá y trabajo acá en el centro, realizo las 3 varetas, 1, 2, 3, separo con 2 cadenas, 3 varetas, 1, 2, 1, 2, 3, ahora hago 1, 2, 3, paso acá al medio, un punto bajo, 1, 2, 3 y ahora paso acá a este, 1, 2, 3, 2 cadenas y 3 varetas, 1, 2, 3, miren, como vamos acá, ya, esta piña de acá, con este se va a ir cerrando y acá se va a ir abriendo, igual este es el encuentro con este otro, ¿sí? Bien, entonces reinitas, terminamos la fila, miren ahí, bien, ahora trabajamos, ya hice las 3 cadenas, paso acá al medio y hago mis 3 varetas, 1, 2 y 3, separo con mis 2 cadenas, luego realizo mis 3 varetas, 1, 2, 3, ahora voy a hacer una cadena de separación y acá estas varetas que he trabajado 5, las voy a trabajar en cada uno, voy a trabajarlo doble, acá empezamos la primera, es una vareta, un aumento, siguiente, vareta, aumento, siguiente, vareta, aumento, siguiente, vareta, aumento, siguiente, vareta, aumento, ahora una cadena y paso acá haciendo mis 3 varetas, mis 2 cadenas que separo y luego mis 3 varetas, 1, 2, 3, miren, ahí, como va a salir la nueva piña, ahora acá realizo 1, 2, 3 y ya estoy acá en la parte del centro, ya estoy con 2, punto bajo, 1, 2, 3, 3 cadenas, acá punto bajo, 1, 2, 3, acá paso, realizo mis 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación y 3 varetas, 1, 2, 3, ahora hago 1, 2, 3 y acá, paso acá, punto bajo, 1, 2, 3, paso en este siguiente, punto bajo, 1, 2, 3, paso acá, realizo mis 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas, 3 varetas, 1, 2, 3, ahí ven, acá se va en el centro abriendo y las piñas se van cerrando, miren, ven, entonces, reinas, terminamos así la fila, miren ahí, ahora vamos a seguir trabajando, 1, 2, 3 cadenas, volteamos el tejido y trabajamos, 1, 2, 3, 1 y 2, acá hacemos nuevamente nuestras 3 varetas, 1, 2, 3 y hacemos 1 cadena, miren y acá, nuevamente vamos a hacer en este punto, 1 vareta, 1 cadena, pasamos al siguiente, 1 vareta, 1 cadena, si, miren ustedes, si, entonces, reinita de este punto, ya lo conocemos, lo avanzamos hasta aquí, si, avanzamos, ya como le indicamos, le hemos avanzado y ahora estoy acá y acá voy a hacer 1, 2, 3, acá en el centro, cierro, miren, 1, 2, 3 y paso acá, nuevamente, si, y trabajo, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación y mis 3 varetas, 1, 2, 3 y ahora acá, si, acá veo que el punto se está cerrando hasta que se coge, entonces, vamos a hacer ahora de 5, 1, 2, 3, 4, 5, porque tiene que el terpete está rogado, paso acá, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, paso acá al siguiente, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, acá al siguiente, punto bajo, miren, ven, entonces, ya quedó ya cerramos acá, acá, holgado, no es que esto cierra, al cerrar, esto va a estirar, como se dice, si, y acá nuevamente empiezo, 1, 2, 3, 4, 5 y trabajo acá, si, trabajo nuevamente acá, miren, entonces, reinitas lindas, ahí les muestro, si, ahí los muestro, entonces, terminamos, si, terminamos la fila, ven ustedes, ahí está, si, ya cerramos acá, acá estamos abriendo la otra piña, acá se está cerrando la piña, acá también y acá se está abriendo, bien, ahora seguimos, ya hice mis 3 cadenas y acá voy a trabajar 3 varetas, 2 cadenas que separo y 3 varetas, 1, 2, 3, ahora voy a hacer 1, 2, 3 y paso acá a este espacio, punto bajo, 1, 2, 3, siguiente espacio, punto bajo, 1, 2, 3, siguiente espacio, punto bajo, miren ustedes, se repite, cierto, bien, hasta aquí llegamos, ven, así hemos terminado acá y ahora, aquí, ya habíamos cerrado y ahora de acá voy a trabajar acá, acá, ahí, haciendo mis 3 varetas, 1, 2, 3, mis 2 cadenas de separación y mis 3 varetas, 1, 2, 3, ahí, ahí, ven, y luego mis cadenas, a partir de ahora 5, 1, 2, 3, 4, 5, paso acá, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, acá al centro, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, aquí, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, acá, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, y paso acá, miren, paso a este lado, ahí les muestro, lo voy a agachar, si, miren, paso a este lado y trabajo, si, lo mismo que he trabajado acá, de la misma forma trabajo, si, entonces terminamos la fila, así terminamos, miren ustedes y ahora, seguimos trabajando, ya tengo acá mis 3 cadenas y empiezo, aquí, un poquito más acá la cámara, ahora sí, 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas, 3 varetas, 1, 2, 3, ahora hago 1, 2, 3, paso acá y voy a hacer un punto bajo, miren, si, como el punto es ese mismo, avanzamos, si, avanzamos hasta aquí, ya avanzamos, ahora hacemos acá, 1, 2, 3, paso acá y hago un punto bajo, si, y luego hago 1, 2, 3, paso acá y trabajo acá las 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas y luego realizó 3 varetas, 1, 2, 3, ven, así, de esta forma, este ya lo hemos anulado porque es de esta piña, si, ya se anuló y quedamos con esta para cerrar esta piña y luego acá seguimos trabajando, ya saben que son 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, paso y hago el punto bajo, si, entonces avanzamos, si, y así como, así como he hecho acá, igual avanzo mis cadenas y el de acá también lo trabajo, este también trabajo como este, si, el de acá se va anular, como es anulado acá y luego finalizo, miren ahí, se terminó entonces así la fila y seguimos trabajando, estoy acá ya con mis 3 cadenas y trabajo acá, 1, 2, 3 varetas, 2 cadenas de separación y 3 varetas, 1, 2, 3, ahora realizo 1, 2, 3, acá paso y hago un punto bajo, si, miren así vamos a ir avanzando, seguimos trabajando, ya, a ver, 1, 2, 3, siguiente punto bajo, 1, 2, 3, siguiente punto bajo, 1, 2, 3, 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 y acá este como ya lo anulamos pasamos acá, si, miren directamente acá y trabajamos 1, 2, 3, 2 cadenas y las 3 varetas, 1, 2, 3, miren, y luego sigo con mis cadenas, con mis 5 cadenas en la parte del centro y luego, si, trabajamos este y luego de acá pasamos acá porque esto ya lo anulamos, si, es como acá, como hemos hecho, 3 cadenas y hemos pasado directamente acá, igual, acá hacemos nuestras 3 cadenas y pasamos acá, el de acá no porque ya se anuló, si, terminamos la fila, miren, ahí tenemos la fila terminada, estamos acá ya con cuantos, con 1, con 2, con 3, 4, 5, 6, si, entonces reinas, así vamos a seguir trabajando, la siguiente fila tendremos 5, después la siguiente 4, la siguiente 3, 2, y nos quedamos en 1, si, como ven, se está repitiendo casi el mismo, acá las piñas de los costados al irse achicando, los cocos del centro se van a ir aumentando, si, como ustedes ven, van a irse aumentando, entonces reinitas, creo que les detallo paso a paso, minuciosamente, para que no se equivoquen, mi reinita preciosa, hay que avanzar, si, avanzamos, estamos en 6, avanzamos 5, 4, 3, 2, y 1, si, cuando estamos en 1 ya, nos encontramos para seguirles explicando, miren, ya así como les indiqué a ustedes, hemos avanzado, como dijimos, los cocos del centro se han ido aumentando, y las piñas se han ido cerrando, si, ya estamos en 1, aquí ya hice las 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas, y ahora, miren, acá vamos a ir cerrando, hacemos 1, 2, 3, paso acá al centro, punto bajo, luego 1, 2, 3, trabajo este lado, mis 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas, 3 varetas, 1, 2, 3, miren, ven, ahora me toca hacer 5 cadenas y luego hacer mis cocos, así como he realizado acá, igual voy a hacer acá, si, avanzamos, así ya miren, hemos terminado la fila, y ahora, trabajamos nuevamente, acá estoy, realizo, mis 3 varetas, con 2 cadenas de separación, y nuevamente, las 3 varetas, 1, 2, y 3, ahí, ahora acá vamos a cerrar ya nuestra piña, paso directamente acá al punto, y trabajo, nuevamente, las 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas, y 3 varetas, 1, 2, 3, miren, miren, ven, ya cerramos, si, entonces reinitas, así, vamos a seguir trabajando, nos toca trabajar ahora los cocos, y luego acá también cerramos, ahí ya, como ustedes ven, hemos terminado la fila, y ahora vamos a seguir acá, estoy acá, voy a trabajar, 1, 2, 3 cadenas, paso acá al centro, y realizo, 1, 2, 3, luego hago 2 cadenas, y luego acá mismo hago mis 3 varetas, 1, 2, 3, miren, ahora voy a hacer, 1, 2, 3, 4, 5, y voy a pasar acá, punto bajo, y así lo estamos ya, esta parte de acá, matando, como se dice, y luego sigo, 1, 2, 3, 4, 5, paso acá, punto bajo, y así, miren ustedes, voy a trabajar nuevamente mis cocos, si, hasta acá, cuando llego acá, hago 5 cadenas, acá el punto bajo, como este, miren, y luego trabajo este completo, si, bien, entonces, reinas, la fila la avanzamos, miren, ya, ahí, como ustedes ven, ya cerramos, las piñas, de ambos lados, ahora, les comento que, como ustedes vieron al inicio, el camino de mesa es largo, y seguimos trabajando, este camino de mesa, con dos piñas, a los costados, y con los cocos, en el centro, a partir de ahora, vamos acá, a aumentar, para realizar, dos piñas, tanto en la derecha, como en la izquierda, y al momento de que la piña vaya creciendo, la parte de los cocos del centro, va a ir disminuyendo, si, bien, entonces, vamos a iniciar, estoy acá, miren, empezamos, si, ya levanté las tres cadenas, y voy a realizar, 1, 2, 3, 3 varetas, separo con dos cadenas, y realizo, 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación, y realizo, 3 varetas, 1, 2, 3, miren, este grupo de 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas, 2 cadenas, y 3 varetas, ahora voy a hacer, 1, 2, 3, 4, 5, si, como les dije a ustedes, como yo lo que quiero es reducir, acá, en estas cadenas, no voy a trabajar, voy a dejar este, y voy a trabajar, acá, y acá le voy a dar un punto bajo, miren, ven, se dan cuenta, como estoy reduciendo, porque mi piña va a ir creciendo, vuelvo a hacer, 1, 2, 3, 4, 5, y paso al siguiente, acá, punto bajo, y así, reinitas lindas, voy a seguir trabajando mis cocos, y cuando yo ya llegue acá, si, acá, voy a hacer lo mismo, que he realizado, acá, voy a dejar, un espacio, si, este de acá, y de acá, me paso acá, dejando este espacio, porque esto es lo que voy a reducir, como acá, si, reinitas, bien, avanzamos la fila, ahí, ahí, miren, terminamos, ahora, volteamos el tejido, ya levanté acá mis tres cadenas, como estamos en la piña, estamos aumentando, en la, como dijimos, en la parte del centro del coco, va a ir disminuyendo, ahora, acá, sigo, y trabajo, 1, 2, 3, 2 cadenas, vuelvo a hacer, 1, 2, 3, hago 1, 2, 3 cadenas, trabajo acá nuevamente, 1, 2, 3, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, 3, y ahora, realizó, 1, 2, 3, 4, 5, y, vamos a seguir reduciendo, este espacio, lo dejamos, y pasamos acá, ahí, cerramos con punto bajo, miren ustedes, y así, vamos a seguir, trabajando la fila, entonces, y, al llegar acá, también hacemos lo mismo, dejamos este espacio, y pasamos acá, y hacemos esto, si, bien, reinita, lo que les quiero decir, es algo, como estamos, ya, prácticamente, repitiendo, lo mismo, si, entonces, vamos a avanzar, si, a la, a la siguiente vuelta, nos, nos, nos tocaría, aquí, en el centro, hacer 5, cierto, 5 varetas, la siguiente vuelta, hacer aumento, que serían 10, y, así, cierto, vamos formando la piña, conforme, vamos acá, abriendo, acá, se va, cerrando, y, vamos a trabajar las filas, hasta llegar, cuando tengamos, acá, en el centro, 1, 2, 3, 4, y, 5, 5, si, vamos avanzando, acá, y, en el centro, ya, de acá, de las pinitas, llegamos, a 5, cuando lleguemos, a 5, nos volvemos a encontrar, porque, ahí, ya, a partir de 5, cuando, vamos a empezar, ya, a reducir, porque, la piña, después, de estar, así, abierta, va a ir cerrando, y, al cerrar la piña, ya, acá, el espacio, que ha abierto, cierto, que se ha reducido, va a ir, abriéndose, entonces, reinitas, me han entendido, creo, perfectamente, hay que avanzar, si, hay que avanzar, hasta tener, 5, acá, esta cantidad, si, de los coquitos pequeños, de la piñita, avanzamos, miren, así, como yo les indiqué, reinas lindas, que avanzaran, si, lo voy a sacar, un poquito, más, acá, para que vean, como les dije, que vayan, avanzando, y, luego, acá, cuando estemos, ya, en 1, 2, 3, 4, 5, esa, ya, la medida, donde, el, la piñita, se abre, y, ya, lo empiezan, nuevamente, acá, a disminuir, si, ambas piñas, empiezan, a disminuir, y, el detalle, es, que, aquí, piñas, al disminuir, acá, en el centro, ya, tiene que, nuevamente, volver, a aumentar, miren, como va, va quedando, ya, les muestro, así, miren, acá, empieza, como se ha formado, nuestro, camino de mesa, está quedando precioso, entonces, reinitas, acá, les vuelvo a explicar, si, estamos acá, ya hice las tres cadenas, paso acá, al siguiente, y empiezo, 1, 2, 3, 2 cadenas, y realizo, 3 varetas, voy, 1, 2, 3, 3, 3 varetas, ahora, voy a hacer, 1, 2, 3, 3 cadenas, y, acá, tengo estos espacios, vuelvo a pasar acá, punto bajo, hago mis tres cadenas, punto bajo, hago mis tres cadenas, punto bajo, tres cadenas, punto bajo, tres cadenas, punto bajo, miren, acá, ya, estamos en 4, 1, 2, 3, 4, estamos ya, disminuyendo, acá, ahora, voy a hacer, 1, 2, 3, paso acá, y, trabajamos nuevamente, acá, entonces, y, hacemos acá, nuestras tres varetas, 1, 2, 3, luego, dos cadenas, que separamos, y, volvemos a trabajar, las tres varetas, 1, 2, 3, miren, si, como ustedes ven ahí, nuestra piña, ya empezó, a cerrarse, si, nuestra piña, formarse, y, ahora, acá, miren, vean, acá, como indicamos, acá, hemos hecho, reducción, y, a partir de ahora, vamos a tener que, aumentar, porque la piña, va a ir reduciendo, entonces, como aumentamos, bien, trabajamos acá, miren, hacemos, 1, 2, 3, 4, 5, cuando nosotros, reducíamos, pasamos acá, directamente, bien, ahora, vamos a aumentar, y vamos a empezar, desde acá, si, desde este espacio, y ahí, voy a trabajar, miren, a ver, es punto bajo, si, desde acá, voy a trabajar, si, acá, con el punto bajo, miren, ven, vuelvo a hacer, 1, 2, 3, 4, 5, paso acá, punto bajo, miren, ven, se dan cuenta, ahí, vamos aumentando, ya, estamos aumentando, acá, en la fila anterior, teníamos, 1, 2, 3, 4, 5, cocos, también, y al aumentar, vamos a tener, miren, 1, 2, 3, 4, 5, paso acá, punto bajo, 2, 3, 4, 5, paso acá, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, paso acá, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, paso acá, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, paso acá, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, paso acá, para trabajar, las 3 varetas, 1, 2, 3, separo con 2 cadenas, ya ustedes saben que lo terminan y miren ven al hacer el aumento tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ven ahí, ahí estamos ya aumentando, sí, entonces reinitas vamos a terminar la fila, ahí miren se terminó la fila y acá seguimos, voy a pasar acá, y voy a realizar mis 3 varetas 1, 2, 3, separo con 2 cadenas y realizo mis 3 varetas 1, 2, 3, 3, 3 cadenas paso acá al centro 1, 2, 3, paso acá 1, 2, 3, paso acá 1, 2, 3, paso acá 1, 2, 3, paso acá, 1, 2, 3, luego acá cierro con mis 3 varetas 1, 2, 3, luego mis 2 cadenas y hago mis 3 varetas 1, 2, 3, miren ahora voy a trabajar nuevamente mis cocos 1, 2, 3, 4, 5 y como acá estoy disminuyendo como le indicamos, acá estoy aumentando, donde me tocaría, me tocaría acá, desde la primera, ahí ven, hacer, ven, vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y paso acá al siguiente, así, si reinitas, bien, ustedes me entendieron, entonces vamos a trabajar toda la fila y luego seguimos volteando y seguimos trabajando, y cuando ya lleguemos a 1, nuevamente así, en este sí, ahí nos encontramos nuevamente, miren así, ven, como hemos vuelto nosotros acá a avanzar, aquí, ahí, miren, ahí lo ven, acá ya está aumentando los cocos, porque las piñas están reduciéndose, y acá estamos, y acá trabajamos, acá vamos a cerrar la piña ya, 1, 2, 3, hacemos las 2 cadenas, y luego 1, 2, 3, y acá paso de frente acá, 1, 2, 3, mis 2 cadenas, y vuelvo a trabajar las 3 varetas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, y paso acá, y miren, sí, entonces terminamos la fila, bien, miren, ahí ya terminamos, sí, y ahora vamos ya a la piña, ya está cerrada, y vamos a, como acá, miren ustedes, como esta parte de acá que hemos cerrado, y nada más nos hemos quedado con la primera parte, como ven ustedes, miren acá, también hemos formado una piña, y luego hemos formado la segunda piña, así vamos a seguir trabajando, sí, 3 piñas, 3, 4, y 5, 5 piñas en total para formar el camino de mesa, bien, acá les explico nuevamente, entonces, cómo se va a volver a hacer, ya lo sabemos, pero, por favor, atención, que ya miren, una vez ya la hemos hecho, 2 veces, y acá, 3 veces, volvemos a hacer acá, 1, 2, 3, esta es mi primera vareta, acá hago mi segunda vareta, y realizo mi tercera vareta, ahora voy a separar con 2 cadenas, aquí voy a hacer 2, 3 varetas, 1, 2, 3, voy a realizar, 1, 2, 3, 4, 5, y paso acá, a este centro, y hago un punto bajo, miren, ven, como les dije, estamos nuevamente iniciando lo que hemos realizado acá, para formar nuestra piña, y aquí, como ya vamos a empezar a formar la piña, ampliando, aquí ya vamos a ir también, disminuyendo, sí, porque igual como acá, habíamos disminuido, sí, ya vamos a ir disminuyendo, sí, acá todavía, en esta primera fila que estamos haciendo, todavía es normal, en partir de la segunda, ya se disminuye, porque se va a ir la piña, ampliando, entonces acá trabajo, 1, 2, 3, 4, 5, paso acá, punto bajo, y así voy a trabajar mis cocos, voy a seguir avanzando, sí, y acá, como he realizado así, igual acá, voy a hacer mi punto bajo, miren, acá también lo hice, sí, se dan cuenta, punto bajo, entonces acá va a ser punto bajo, y luego acá, realizamos nuevamente las 3 varetas, 2 cadenas, y 3 varetas, sí, entonces avanzamos, miren, terminamos la fila, ya avanzamos, y aquí ya, como ustedes ven, como les dije, vamos a, de acá nuevamente a sacar otra piñita, como hemos realizado acá, sí, hacemos entonces, 1, 2, 3 varetas, 2 cadenas, vuelvo a hacer en el mismo espacio, mis 3 varetas, 1, 2, 3, mis 2 cadenas, mis 3 varetas, 1, 2, 3, miren, como les dije, estamos el punto repitiendo, ahora, yo hice acá, como ustedes ven, sí, estoy en esto, miren, sí, entonces, ahora, y aumenté, acá, disminuyo, como acá, sí, entonces hago, 1, 2, 3, 4, 5, este lo dejo, y paso acá, sí, miren, es lo mismo, reinitas, 1, 2, 3, 4, 5, paso al siguiente, y sigo trabajando, miren, reinitas, acá también, lo mismo, vuelvo a hacer, mato un punto, acá, y de frente, acá, porque estoy aumentando, bien, reinitas lindas, le he explicado, paso a paso, detalle a detalle, sí, hemos iniciado con 1, como ustedes ven, luego hemos abierto con 2, y luego hemos ampliado 2 más, el paso a paso, y luego el siguiente también, paso a paso, tenemos 2 piñas ya, este camino de mesa, va a ser de 5, entonces, avanzamos, el tercero, sí, luego el cuarto, y luego el quinto, pero el quinto, solamente vamos a avanzar, hasta la altura que tiene, 1, 2, 3, en la cacería, tiene 1, 2, 3, 4, y 5, sí, con 5 coquitos, me quedo, ahí nos volvemos a encontrar, cuando avancemos en el quinto, sí, en la quinta piña, entonces, avanzamos, ya les expliqué, detalle a detalle, no creo que se vayan a equivocar, mis reinitas, avanzamos, bien, miren reinitas, yo les dije que avanzaran, hasta la fila 5, de los, de las piñitas, 1, 2, 3, pero, viéndolo yo, miren, lo veo que ya está bien, el tamaño, para poder hacer la parte final, que nos restaría en este lado, sí, entonces, nada más, yo lo he realizado de, 1, 2, 3, y con este sería la cuarta piña, sí, pero bueno, como ustedes ven, que la parte de acá, se repite, el largo se repite, entonces, ustedes, si lo quieren, el camino de mesa, más grande, lo pueden seguir trabajando, hasta la piña 5, y lo alargan, sí, sino, también, así como el mío, con 4 piñas, nada más, y ya luego, vamos a dar acá, el acabado, sí, porque para mí, para mí, está bien, con 4, sí, entonces, vienen reinitas, como yo les indiqué, ahí les voy mostrando, sí, empezamos acá, con 1, 2, abrimos acá, esta parte de acá, iniciamos acá nuevamente, y como ven ustedes, el punto, como les indiqué, se repite, ¿cierto? conforme ampliábamos acá nosotros la piña, acá, los puntos íbamos disminuyendo, y luego, conforme acá cerrábamos la piña, acá ya íbamos aumentando, sí, los coquitos, ¿eh? entonces, igual ha sido, en el siguiente, y en el cuarto, bien, entonces, acá, ya, para mí, como les digo, está bien el tamaño, sí, no necesito de 5 piñas, de 4 piñas, está bien, entonces, voy a seguir, acá, y acá, ya, les voy a seguir explicando, miren, entonces, vamos a seguir, sí, como les dije, ustedes, acá, hemos avanzado, hasta que hemos tenido, 1, 2, 3, 4, 5 pequeñitos coco, dentro de la piña, sí, hasta aquí, fue el aumento que se hizo de la piña, y luego, ya, la piña, se va, tomando su forma, como este, sí, pero, ya, a partir de acá, a partir de la cuarta fila, como les dije yo, lo estoy haciendo, además de 4 piñas, como ustedes ven, porque, para mí, está bien el tamaño, no la quiero tan grande, ustedes, si la quieren ampliar, la siguen haciendo una piña más de 5, sí, miren, que tengo, 1, 2, 3, y este, mi cuarta piña, sí, entonces, acá, es donde vamos a trabajar, para también hacer nuestro aumento, porque vamos a, a poner acá, miren, así como el principio, hicimos 2, y así vamos a hacerla, ahora, sí, y luego al final va a quedar en 1, también, bien, entonces, acá, mis reinas, vamos a iniciar, vamos a empezar acá, haciendo las 3 varetas, 1, 2, 3, y luego hago mis 2 cadenas, y vuelvo a hacer las 3 varetas, 1, 2, 3, y ahora voy a realizar 1, 2, 3, mis 3 cadenas, voy a pasar acá, al centro, hago un punto bajo, luego 1, 2, 3 cadenas, en el siguiente punto bajo, vuelvo a hacer 1, 2, 3, siguiente punto bajo, vuelvo a hacer 1, 2, 3, siguiente punto bajo, sí, miren, ustedes, este grupito, ahora lo tengo de 1, de 2, de 3, y de 4, ahora voy a hacer 1, 2, 3, y como dijimos, vamos a aumentar, porque tenemos que tener 2 piñas más, hacia adelante, como les mostré hace un momento acá, sí, en este lado, miren ustedes, aquí, sí, entonces, aquí se va a trabajar de esta forma, estamos acá, aquí voy a pasar, y voy a hacer, acá, un aumento, sí, empezamos de esta forma, 3 varetas, 2 cadenas, y luego 3 varetas, 1, 2, 3, vuelvo a hacer mis 2 cadenas, y 3 varetas, 1, 2, 3, y aquí es donde van a hacer la nueva piña, sí, y ahora voy a hacer 1, 2, 3, como yo acá estoy aumentando, porque estoy haciendo aumento, ya no voy a trabajar acá, sí, acá no, voy a pasar acá, 4, 5, paso acá, y voy a cerrar con un punto bajo, vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5, paso al siguiente punto bajo, vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5, al siguiente punto bajo, vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, siguiente punto bajo, hago 1, 2, 3, 4, 5, siguiente punto bajo, punto bajo, miren, dentro de estos cocos, miren cómo se va formando, sí, ahí, ahí, tenemos 1, 2, 3, 4, 4, 4 cocos iguales que acá, ahora voy a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, y acá, voy a hacer igual que acá, de la misma forma, realizo 1, 2, 3, hago mis 2 cadenas, luego mis 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación, y luego mis 3 varetas, 1, 2, 3, ahí, miren, ven, y luego sigo trabajando como acá, sí, entonces terminamos, sí, terminamos lo que nos falta, miren, así terminamos la fila, y, como les indiqué, esta piña va a ir formándose, igual también acá, se va a ir formando, y éstas van a ir creciendo, porque van a quedar 2, mientras que éstas se van quedando ahí, sí, éstas van a ir creciendo en 2, entonces, seguimos acá, estoy acá, y yo voy a trabajar acá, 1, 2, 3, 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas, 1, 2, 3, ahora realizo 1, 2, 3, y paso acá, haciendo un punto bajo, 1, 2, 3, siguiente punto bajo, 1, 2, 3, siguiente punto bajo, 1, 2, 3, siguiente punto bajo, y vuelvo a hacer 1, 2, 3, y acá, voy a trabajar acá, en este espacio, acá vamos a, como les dijimos, vamos a realizar otra piña, acá hacemos 3 varetas, 2 cadenas, y hago 3 varetas, 1, 2, 3, ahora hago 1, 2, 3, 1, 2, 3, hago mis 2 cadenas, y luego mis 3 varetas, 1, 2, 3, y ahora hago 1, 2, 3, 4, 5, y paso acá, dentro de estos cocos, paso acá, haciendo un punto bajo, si, miren, entonces, reinitas, así como hemos realizado acá, terminamos los coquitos, y luego, hacemos el que falta, si, terminamos la fila, ya miren, hemos terminado la fila, acá vamos a ir creciendo, como dijimos, nuestras piñas, y ahora, seguimos trabajando, estamos acá, nuevamente, y voy a realizar, mis 3 varetas, seguidas, separadas con 2 cadenas, y luego, realizó, mis 3 varetas, 1, 2, 3, ahora hago 1, 2, 3 cadenas, paso acá, al medio, y hago un punto bajo, 3 cadenas, acá, al centro, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, paso acá, punto bajo, y ahora hago 1, 2, 3, y acá, miren, vamos a volver a trabajar, 1, 2, 3, 2 cadenas, realizamos nuestras 3 varetas, 1, 2, que pasó el hilo, se me enredó, parece, ahí, disculpen, un momentito, bien, ya lo desenredé, disculpen, y acá estamos 2, con las 3 varetas, ahí, ahora hago 1 cadena, acá en el espacio de 3 cadenas que hicimos anteriormente, hacemos ahí, nuestras 5 varetas, 1, 2, 3, 4, 5, luego hago 1 cadenita, y sigo trabajando, hago 1 vareta, 2 varetas, 3 varetas, acá separo con 2 cadenas, y vuelvo a hacer nuestras 3 varetas, 1, 2, 3, ahora realizo, 1, 2, 3, 4, y 5, y paso acá al centro, miren, y hago acá, punto bajo, luego 2, 3, 4, 5, paso acá al siguiente, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, acá al siguiente, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, y sigo trabajando nuevamente acá, igualito, sí, igual, terminamos la fila, ahí, miren, ya lo terminamos nuevamente, y seguimos trabajando, estamos en 2 acá, 2 coquitos pequeños, esta fila va a ser para que tenga un poquito acá, 1, 2, 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas, 1, 2, 3, ahora realizo, 1, 2, 3 cadenas, paso acá al centro, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, en el siguiente punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, y aquí, aquí vuelvo a trabajar, 1, 2, 3, hago 2 cadenas, realizo nuevamente mis 3 varetas, 1, 2 y 3, realizo una cadena de separación, y paso acá, y realizo 2 puntos, en cada punto, ahí, de la vareta anterior que hicimos, 5, al poner 2 puntos, van a hacer total 10 puntos, ahí, ven, estamos haciendo 2 de cada uno, ahí, con su aumento, ahí, este es el último, vareta y su aumento, separo con 1 cadena, y trabajo nuevamente este de otro lado, 1, 2, 3, hago 2 cadenas, y mis 3 varetas, 1, 2, 3, ahí, y luego hago 1, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, y paso acá, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, paso a este siguiente, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, y paso acá, y miren ustedes, si, lo hacemos igual que acá, entonces terminamos la fila, terminamos, miren así, la fila, como vamos acá, ya vamos a ir cerrando nuestras piñas de los costados, mientras que las piñas del centro que están acá, se van a ir abriendo para formarse, estoy acá entonces, y sigo trabajando, voy a hacer acá, mis 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación, paso, y luego 3 varetas, 1, 2, 3, ahora realizo 1, 2, 3, paso aquí en el centro, punto bajo, 1, 2, 3, paso acá, realizo 1, 2, 3, y luego 1, 2, 3, disculpen, vuelvo a hacer mis 3 varetas, 1, 2, 3, ahí, ahora acá voy a hacer una cadena y luego paso acá, hago una vareta, una cadena de separación, en el siguiente una vareta, una cadena de separación, 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 una vareta, una cadena de separación, una vareta, 1 cadena de separación, 1 vareta, 1 cadena de separación, 1 vareta, cadena de separación, vareta, ahí, y luego 1 cadena y acá, realizo mis 3 varetas, 1, 2, 3, mis 2 cadenas y vuelvo a hacer acá mismo mis 3 varetas, 1, 2, 3, ahora hago 1, 2, 3, 4, 5, paso acá al centro y punto bajo y vuelvo a hacer lo mismo y acá miren termino, esto de acá que voy a hacerlo acá es lo mismo que es este, si, entonces finalizamos, miren ustedes como se están formando las piñas de acá adentro y ya estas piñas de los costados ya las terminamos, si, ya se terminó, igual acá, ahora seguimos entonces, ya finalizamos la piña como indicamos, ahora vamos a cerrar, hacemos 1, 2, 3 cadenas, paso acá, realizo mis 3 varetas, 2 cadenas de separación y vuelvo a hacer 3 varetas, 1, 2, 3, y ahora como ya finalice la piña paso acá, miren, y hago 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas, 3 varetas, 1, 2, 3, ahí, ahora voy a hacer una cadena, 2 cadenas, 3 cadenas, pasa acá, punto bajo, vuelvo a hacer 1, 2, 3, paso acá, punto bajo, 1, 2, 3, paso acá, punto bajo, 1, 2, 3, paso acá, punto bajo, 1 2 3 paso acá punto bajo 1 2 3 voy a sacar un poco de hilo disculpen paso acá punto bajo 1 2 3 cadenas acá punto bajo 1 1 2 3 cadenas aquí punto bajo 1 2 3 cadenas aquí punto bajo 123 cadenas acá este siguiente punto 3 varetas 1 2 3 2 cadenas y luego mis 3 varetas 1 2 3 miren acá ya como ustedes ven la piña de acá ya le hemos finalizado y ahora miren ustedes como acá también en los cocos del centro ya no tenemos si vamos a pasar ahora directamente acá a este siguiente ahí realizamos entonces ahí nuestras tres varetas dos cadenas y aquí mismo las tres varetas 1 2 3 miren miren ahí ven acá ya cerramos entonces acá estamos formando nuestro coco nuestra nuestra piña siguiente acá ya hemos cerrado también la parte de coco del centro acá vamos a seguir trabajando acá igual que acá si finalizamos entonces miren ahí está ya la fila terminada y ahora acá seguimos y acá entonces con esto ya finalizamos la piña de esta forma 1 2 3 3 miren y paso acá al centro hago un punto bajo y luego trabajo acá haciendo mis 3 varetas 1 2 3 2 cadenas de separación y hago 3 varetas nuevamente 1 2 3 y miren ya cerramos la piña si seguimos con las piña del centro ahora acá voy a hacer 1 2 3 paso acá al centro a un punto bajo 1 2 3 paso acá el siguiente punto bajo 1 2 3 al siguiente punto bajo 1 2 3 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 siguiente punto bajo y ahora acá hago 1 2 3 aquí también ya cerramos la parte de acá del centro y voy a trabajar de esta manera paso acá acá realizó 3 varetas 1 2 3 separó con 2 cadenas y paso acá al siguiente y hago 3 varetas 1 2 3 y luego hago 1 2 3 paso acá si miren entonces ahí finalizamos la fila y estamos finalizando y acá voy a cerrar acá con un punto bajo ahí hay hacer ahora voy a voltear mi tejido bien así hemos cerrado la piña izquierda y la piña izquierda y la piña derecha nos quedamos con la piña del centro acá seguimos trabajando entonces acá yo empiezo y realizó 1 2 3 paso acá al medio y trabajo mis tres varetas 1 2 3 separó con 4 cadenas y realizó realizó 3 a las tres varetas hora hago 1 2 3 6 3 paso acá al centro punto bajo 1 2 3 a acá punto bajo 1 2 3 punto punto bajo 1 2 3 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 paso acá punto bajo ahora 1 2 3 y acá mire aquí donde hemos hecho este grupo de 3 varetas separó con dos cadenas y tres partes en el siguiente acá puede trabajar en el centro realizando tres varetas separadas con dos cadenas y tres varetas 1 2 3 mire sí y luego terminó porque lo que hago acá es lo mismo que voy a hacer acá finalizamos trabajo ahora miren esta terminada trabajo ahora la siguiente fila ya levanté mis tres cadenas y empiezo haciendo acá mis tres varetas 1 2 3 2 cadenas y realizó nuevamente las tres varetas aquí dentro 1 2 y 3 ahora 1 2 3 cadenas y acá punto bajo 1 2 3 cadenas y boca punto bajo 1 2 3 cadenas y boca punto bajo 1 2 3 cadenas paso acá punto bajo 1 2 3 paso acá al centro y trabajo 1 2 3 2 cadenas 3 varetas 1 2 3 mire y luego finalizamos sí porque es lo mismo en el otro lado finalizamos miren ven terminamos así la fila y acá tenemos dentro de esta piña tenemos 1 2 3 4 5 5 coquitos acá también 1 2 3 4 5 entonces ahora nos toca en el centro hacer un aumento para poder renacer la última piña sí y luego estas dos piñas de acá del costado se van a ir disminuyendo y la piña del medio se va a ir agrandando si formando bien entonces acá ya estamos miren y empezamos paso acá 1 2 3 hago mis dos cadenas y luego mis tres varetas 1 2 3 realizó 1 2 3 cadenas paso acá el centro punto bajo 1 2 3 cadenas aquí el centro punto bajo 1 2 3 cadenas aquí el centro punto bajo 1 2 3 cadenas paso punto bajo 1 2 3 cadenas paso punto bajo y así tengo ya cuatro grupos 1 2 2 3 4 y ahora realizó 1 2 3 y aquí en el centro vamos a hacer aumentos sí para renacer una nueva piña ahí de tres cadenas disculpen tres varetas dos cadenas tres varetas tres varetas uno dos tres tres varetas uno dos tres varetas uno dos tres miren y acá paso punto bajo uno dos tres cadenas paso acá 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 punto bajo y acá trabajo uno dos tres acá trabajo miren para renacer nuestra nueva piña uno punto bajo uno dos tres cadena paso acá punto bajo uno dos tres y aquí en este lado vuelvo a hacer tres varetas dos cadenas dos cadenas y tres varetas uno dos tres miren así sí bien entonces finalizamos y finalizamos miren ahí hemos finalizado como ven ya las piñas de acá de los costados se vaya formando y el centro va a ir renaciendo seguimos trabajando realizamos nuestras tres varetas dos cadenas tres varetas uno dos tres ahora realizó uno dos tres cadenas paso acá punto bajo uno dos tres siguiente punto bajo uno dos tres paso acá al centro realizó uno dos dos tres dos cadenas y vuelvo a realizar mis tres varetas uno dos y tres una cadena separación y acá en el centro trabajo cinco varetas uno dos dos y tres una cadena separación y acá en el centro trabajo cinco varetas uno dos dos y tres tres cuatro cuatro y cinco y luego hago una cadena y trabajo acá en este otro lado haciendo tres varetas separadas separadas acá con dos cadenas y luego realizó mis tres varetas uno dos y tres miren ahí sí y miren ahí entonces acá finalizamos como hemos hecho casi terminamos la fila miren ahí se terminó y ahora seguimos trabajando realizamos acá en el centro realizamos acá nuestras tres varetas uno dos tres separadas con dos cadenas y vuelvo a hacer las tres varetas uno dos tres ahora le hizo uno dos tres cadenas paso acá al centro punto bajo uno dos tres aquí punto bajo ya me queda un poquito punto uno dos tres cadenas paso acá realizó tres varetas uno dos tres dos cadenas y tres varetas uno dos tres ahora realizó una cadena y acá voy a hacer dos varetas en cada punto así voy a tener total diez uno dos van cuatro acá uno y dos ya van seis siguiente uno dos van ocho y siguiente uno y dos van diez ahí y luego una cadena paso acá realizó las tres varetas dos cadenas y las tres varetas uno uno y tres varetas uno y tres varetas uno y tres varetas uno y tres varetas luego dos cadenas de separación uno y tres varetas uno y tres varetas uno y tres varetas uno y dos y tres ahora hago uno y dos y tres aquí paso al centro un punto bajo vuelvo a hacer uno y dos y tres paso acá punto bajo disculpen tres varetas uno y dos y tres varetas dos cadenas tres varetas uno y tres ahora hago una cadena y en la primera vareta de acá hago una vareta una cadena siguiente una vareta una cadena 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 y por último la última vareta luego hago una cadena y termino si mire finaliza miren estamos ya finalizando acá seguimos realizamos nuestras 3 varetas 1 2 3 2 cadenas de separación tres varetas 1 2 3 y ahora paso acá porque acá ya cerramos ya cerramos la piña y paso acá ahí y trabajo 3 varetas 2 cadenas 3 varetas ahí ahora hago 1 2 3 paso acá al centro punto bajo 1 2 3 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 punto bajo 1, 2, 3, punto bajo, 1, 2, 3, punto bajo y luego 1, 2, 3, paso acá, realizo mis 3 varetas, 1, 2, 3, mis 2 cadenas, mis 3 varetas, 1, 2, 3, con un poco de hilo, disculpen, aquí cerramos porque ya finalizamos también la piña, cerramos acá con las 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas, y 3 varetas, 1, 2, 3, miren, ahí, ahora voy a voltear el tejido y voy a trabajar, 1, 2, 3, voy a pasar acá al centro y voy a hacer un punto bajo y ahí ya cerré mi piña y paso acá, hacer mis 3 varetas, mis 2 cadenas, mis 3 varetas, 1, 2 y 3, miren, acá ya finalizamos y acá sigo, hago 1, 2, 3, paso acá, punto bajo, 1, 2, 3, 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 punto bajo, Realizo mis 3 varetas, 1, 2, 3, mis 2 cadenas, mis 3 varetas, 1, 2, 3 y luego paso acá al centro, miren acá, de este punto y cierro con un punto bajo y ahí ya finalicé también mi piña. Y me queda solamente la del centro acá, entonces hago 1, 2, 3, volteo el tejido y paso acá y sigo trabajando, ¿sí? Ustedes reinas saben hacerme ya la piña, les he explicado desde el principio, entonces reinitas lindas, finalizamos nuestra piña. Y así ya miren lo hemos terminado, acá está el hilo, después se esconde, ya se terminó el trabajo, entonces podemos decir ya camino de mesa terminado, miren ustedes, ahí se lo estoy mostrando, ¿sí? Realizado de 1, 2, 3, 4, suficiente el tamaño, pero así como les dije a ustedes, si ustedes quisieran hacerlo uno más, lo pueden ampliar uno más para 5, pero con 4 está suficiente, ahí está nuestro camino de mesa, precioso.